El día de hoy nos vamos a fortalecer para estar en un estado de neutralidad. Escucha esto cada vez que te sientas fuera de este estado de tu centro, cuando estés enojado, incluso cuando tengas algún dolor, cuando estés triste, cuando tengas ansiedad, cuando tengas alguna preocupación. Escucha esto, solamente escúchalo y percibe los cambios, percibe si te sientes mejor después de escucharlo. Pues nos empezamos a fortalecer. Primero vamos a fortalecernos para estar sin mente, vacíos y sin experiencias negativas espirituales. Sin experiencias negativas de la vida, sin emociones debilitantes. Y vamos a enviar todo el exceso de mente, todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios, todas las experiencias negativas de esta vida, de nuestras vidas pasadas y todo su efecto negativo acumulado y todas las emociones debilitantes las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos a otros universos. Vamos a empezar a aumentar los neutrones para recuperar la neutralidad, aumentamos los neutrones y nivelamos neutrones, protones, electrones, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para estar positivos, no positivos, no negativos, no negativos, para creer, para no creer, para saber, para no saber, neutrales. Nos fortalecemos para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite. Fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices y lo hacemos al 100% potencial infinito y al 100% del tiempo y tiempo infinito. Empezamos a borrar todas las debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Los fortalecemos para que trabajen juntos y separados, fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Aumentamos la energía en el sistema nervioso central. Eliminamos todas las preguntas sin respuestas que nos han generado dudas y que esas dudas a su vez empiezan a convertir en problemas. Borramos todas estas preguntas sin respuestas que tenemos y las hacemos igual a cero menos infinito. Eliminamos todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios, todo el exceso de mente que nos saca de nuestra neutralidad. Borramos la mente de todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas y eliminamos tener más mente que cuerpo. Vamos a empezar a aumentar la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz para que puedas percibir los cambios desde este momento. Empezamos a fortalecer todas nuestras partículas cuánticas para que apoyen a nuestra línea media, la médula espinal, para poder recibir los cambios fuertes para los cambios. Y para entender la necesidad de cambiar, empezamos a fortalecer nuestra línea media, fortalecemos nuestro cerebro, la médula espinal, el sacro, el coxis y la cola energética. Integramos la cola energética a nuestra línea media y tensamos la médula espinal. Hacemos que la tensión sea automática y que sea permanente al ritmo de nuestro corazón, de nuestra respiración. Vamos a eliminar todas las emociones que nos sacan de nuestra neutralidad. Eliminamos todos los juicios, la crítica, la autocrítica, la pena, la culpa, la frustración, el enojo, la ira, la desesperación, la tristeza, las lágrimas contenidas. Y millones de emociones, sensaciones y reacciones y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y lo hacemos al 100% del tiempo y tiempo infinito. Eliminamos todas las memorias que nos sacan de nuestra neutralidad y nos fortalecemos para liberar, proteger, independizar y soltar todas estas memorias, residuos, remanentes y huellas. Eliminamos múltiples personalidades y ataduras espirituales que nos sacan de nuestra neutralidad, de nuestro centro, de nuestro equilibrio y los enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, de gusano, energía y materia oscura del universo. Eliminamos cualquier energía, bloqueo, devotos, juramentos, promesas, lealtades, hechizos, embrujos, que nos sacan de nuestra neutralidad. Los eliminamos a cero menos infinito, los enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Eliminamos todas las debilidades y limitaciones físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas y espirituales que no nos permiten estar en este estado de calma, de tranquilidad, con mayor paz interior, en este estado de neutralidad perfecta. Las diluimos todas a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones y eliminamos millones de desigualdades, desnivelaciones, causas, fuentes, razones que están causando un efecto negativo en nosotros y nos sacan de este estado de calma, de neutralidad. Todo lo diluimos a cero menos infinito y lo hacemos al 100% del tiempo y tiempo infinito. Vamos a aumentar la inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Y aumentamos nuestra intuición, la percepción y el sentir, fortalecemos nuestra línea media y nos fortalecemos para resultados rápidos, para resultados automáticos. Nos fortalecemos para recuperar nuestra neutralidad lo más pronto posible. Nos fortalecemos para estar en un estado de calma, de tranquilidad, con mayor paz interior, fuertes para conectar, con felicidad. Nos fortalecemos para felicidad incondicional, para la dicha, para el compartir, para la existencia. Nos fortalecemos para la verdad. Eliminamos todas las debilidades del pasado. Que aún en este tiempo nos siguen sacando de nuestra neutralidad. Borramos todas las debilidades del pasado y todo su efecto negativo acumulado. Lo hacemos igual a cero menos infinito y desenviamos a otras dimensiones. Nos empezamos a fortalecer para ir hacia el futuro. Ahora, en una dirección correcta, sin miedo, sin inseguridad, sin incertidumbre, neutrales. Aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo, eliminamos el exceso de relajación para estar en un estado de calma. Y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Vamos a eliminar todas las influencias religiosas, culturales, astrológicas. La influencia negativa de los números. La influencia del colectivo humano. Vamos a eliminar todas las influencias religiosas, culturales, astrológicas. Que nos saquen de nuestra neutralidad. Las eliminamos a cero menos infinito. Nos fortalecemos para que no nos debiliten las mentes de otras personas. De este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios. Eliminamos todos los asuntos pendientes no resueltos que tenemos en este momento. Que dejamos en nuestras vidas pasadas. Y todos los asuntos pendientes de nuestros ancestros, de nuestra descendencia. Todos los asuntos pendientes que nos generan estrés. Eliminamos el exceso de mente. Eliminamos todos los karmas, directos, indirectos y parcialmente indirectos. Con todas nuestras relaciones significativas. Las limitaciones, las enfermedades, los miedos, las fobias. Y todo aquello que nos saque de nuestra neutralidad lo diluimos. Lo hacemos igual a cero menos infinito. Y lo hacemos al 100% del tiempo y tiempo infinito. Seguimos aumentando neutrones. Nivelamos neutrones, protones, electrones. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Y nos fortalecemos para que nada, absolutamente nada, nos afecte, moleste, preocupe, perturbe. Que nada nos debilite. Nos fortalecemos para todo aquello que queremos, deseamos y necesitamos. Y para todo aquello que imaginemos que sea de contribución para nosotros y para nuestros seres queridos, se convierta en realidad. Seguimos aumentando la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz. Y nos fortalecemos para conectar y resonar con partículas cuánticas que vibran más allá de la velocidad de la luz fuertes. Para conectar con la velocidad del planeta y la velocidad del planeta con nosotros. Nos fortalecemos para conectar con el centro del universo y el centro del universo con nuestro centro. Aumentamos la producción, absorción y transporte de todos los neurotransmisores hacia nuestras partículas cuánticas. Y así seguimos aumentando la energía en el sistema nervioso central. Aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación. Reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos y rejuvenecemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Pueden respirar profundo y percibir si se sienten igual o es diferente. Escuchen este fortalecimiento todos los días si les es posible para que puedan empezar su día con esta energía de neutralidad. Que la energía de neutralidad apoye a todas sus actividades, a todas sus decisiones, a lo que van eligiendo. Y espero que perciban los cambios, que esto empiece a cambiar algo en su vida.